En efecto compañeros en estudios nos encontramos desde la colonia San Francisco de Asís, esto en Macualizo Santa Bárbara, nos acompaña Elkin Mejía, jefe de sistemas de la NED en Kimistán Santa Bárbara, ellos están acá pues ya trabajando, instalando, haciendo todos los trabajos necesarios para que los habitantes de esta colonia cuenten con el servicio de energía eléctrica. Cabe compañeros aclarar que la NED desde un principio que se inició con el proyecto habitacional pues ellos no tuvieron nada que ver con la instalación del servicio de energía eléctrica sino que una empresa privada, pero ahora ellos están haciendo a cargo de esto a petición del señor ministro de la NED, vamos a escuchar más detalles sobre lo que están realizando acá, Elkin cuéntenos. Buenos días Gerson, saludos a su audiencia verdad, si nosotros le estamos dando finalidad a este proyecto, recuerde que este proyecto lo estaba haciendo una empresa privada, nosotros estamos ahorita por petición de la presidenta más que todo y del ministro Erick Tejada dándole la finalidad, algunos materiales como le digo hacen falta, eso los va a donar Fosode y con algodón materiales que tenía en la comunidad se le va a dar finalidad. Muy bonito, ahorita en estos momentos que están haciendo ustedes específicamente, qué trabajo está realizando. Bueno, ayer se construyeron 300 metros de línea primaria, tres fases más neutro, hizo falta más cable, verdad, con la cantidad de materiales que tenían, nosotros culminamos ayer, con lo que había, entonces se construyeron dos fases nada más, falta la tercera fase que ya para mañana nosotros hacemos los materiales y se construyó y se va a construir 300 metros de secundario, verdad, que la empresa privada que estaba construyendo el proyecto pues no lo finalizó, entonces nosotros como ENE le estamos dando una respuesta por orden de la presidenta y del ministro a terminar este proyecto. Elkin, de contar ustedes con los materiales restantes e iniciar a trabajar de inmediato con ellos, ¿para cuándo los habitantes de la colonia San Francisco de Asís contarán ya con el servicio de energía eléctrica en sus viviendas? Bueno, como le digo, eso es si mañana nosotros tenemos todo el material, prácticamente este fin de semana nosotros estamos energizando todo el proyecto, prácticamente se está culminando ya para el viernes, ya para el viernes, sábado. Ahorita, Hearthstone se está, con las cuadrillas que tenemos, se está terminando o se está haciendo la conexión de las acometidas en toda la colonia. Recordemos que son como 300 casas, también nos hace falta unos materiales que también para mañana vienen, como lo que son conectores para conectar lo que son las acometidas. Muchas gracias acá a Elkin Mejía, pues el jefe de sistema pues de Quimistán Santa Bárbara, quienes están haciendo cargo pues de este trabajo que había quedado abandonado, gracias a las peticiones que han hecho los vecinos de la colonia, a la peregrinación que está haciendo heroicamente el padre Leopoldo Serrano hacia casa presidencial, y así pues ya como lo ha dicho acá a Elkin, probablemente el fin de semana, viernes, sábado, ya los habitantes de esta bella colonia contarán con el servicio de energía eléctrica en cada una de sus casas, son casi 400 viviendas, así que hay que tener un poquito de paciencia porque ya se está trabajando de manera real, de manera concreta acá en este proyecto. Compañeros, desde la colonia San Francisco de Asís, en el municipio de Macualizo, departamento de Santa Bárbara, totalmente en vivo, vamos a regresar con ustedes a los estudios.